Presuntos policías ministeriales atacaron a balazos una camioneta que transportaba 10 estudiantes de intercambio del Instituto Tecnológico de Monterrey de diversas nacionalidades, Campus México y de la Universidad de Chapingo con un saldo de un estudiante herido por impactos de arma de fuego. Los hechos se registraron a las 19.46 horas del domingo en el Boulevard Vicente Guerrero, en los carriles de Sur Norte, frente a las antiguas instalaciones del Instituto de Capacitación y Formación Policial. El estudiante lesionado responde al nombre de Kim Frings Frank Kaiser, de 25 años, de origen alemán. Versiones de testigos explican que los propios policías ministeriales fueron los que auxiliaron al estudiante herido, trasladándolo a un hospital privado al sur de la ciudad y horas más tarde a la Ciudad de México. Los estudiantes dieron a conocer que el grupo regresaba de Acapulco y se dirigían al Distrito Federal. De acuerdo a información policiaca, el chofer de la camioneta en que viajaban los alumnos, se les marcó el alto en un operativo de la Policía Ministerial. Sin embargo, al negarse a obedecer la orden, los efectivos de la Fiscalía General del Estado dispararon contra los neumáticos y la cajuela de la unidad a la altura de la Volkswagen. La camioneta color azul tipo van con placas de circulación 851 TZK del Distrito Federal presentó cinco impactos de arma de fuego, uno en el rim trasero que le ponchó el neumático, otro en la cajuela que hirió al estudiante, un tercero en la portezuela del copiloto y el cuarto en la salpicadera delantera del lado derecho y otro más en el medallón delantero. En la parte trasera se pudo observar restos de sangre del estudiante herido. La zona fue acordonada por policías federales del Ejército Mexicano y del Estado. La camioneta fue enviada a un corralón de la ciudad. Ahora ya serán las autoridades quienes investiguen y determinen si verdaderamente los agentes ministeriales fueron los culpables de este ataque a los alumnos del Tecnológico de Monterrey o si fueron confundidos. José Luis López, Noticieros Televisa.